Las mujeres son las Las mujeres son las Las mujeres son las Las cabezas que hay en mi cabeza Que me matan y me dejan Y al final vivo por ellas Son las cabezas que hay en mi cabeza Mujeres son mujeres Las que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así y es suficiente Yo no pido más para vivir Que no conoce el amor de las mujeres Si esta noche cabalgo sus cuerpos Deseos les daré De amarme Son las cabezas que hay en mi cabeza Y en la forma de su cuerpo Siento la razón de amarla Así, así Solo su rara belleza Son las cabezas que hay en mi cabeza Tengo una muñeca de cabello negro Que me da la vida Que me da los sueños Que me da todo su amor Vaya que me da todo su amor Vaya que me tiene loco Que vuelve loca, loca, loca Loca, loca mi paciencia Son las cabezas que hay en mi cabeza Que me da la vida Que me domina Que me fascina Son las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco por su amor Son las cabezas que hay en mi cabeza Mujeres son mujeres Las que dominan la magia secreta Y vuelven loca toda mi cabeza Son así Y es suficiente Yo no pido más para vivir Que tu empásame la pilla Que tu piña me castiga Que no conoce el amor De las mujeres Mujeres Si esta noche cabal con sus cuerpos Deseos les daré De amarme Solo las cabezas que hay en mi cabeza ¿Qué es loco? Loca, loca, loca mi cabeza Son las cabezas que hay en mi cabeza Pero superos, caros, caros, caros Soy bonito Si me interesa Son las cabezas que hay en mi cabeza Que me da vida Que me domina Que me fascina Son las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco, 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 loco Loco, loco Son las cabezas que hay en mi cabeza Estoy loco por amor Somos las cabezas que hay en mi cabeza Somos las cabezas que hay en mi cabeza